Hola que tal amigos de Metro Ruiz, como están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor, espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a una nueva reseña. En esta ocasión nos toca hablar de nueva cuenta sobre bandas mexicanas y en esta ocasión creo que no hemos hablado de esta banda aquí en este canal y hoy va a ser su debut. El día de hoy tenemos que hablar sobre una banda que lleva el nombre de Indept. Indept es una banda de death metal técnico con matices progresivos proveniente de Aguascalientes, México y que se formó en el año 2013. Afortunadamente ya tengo la dicha de haber escuchado a Indept ya desde hace mucho tiempo y también de poder verlos en vivo y a todo color por ahí en el Metal Sessions que se llevó a cabo en Puebla. Y bueno fue un éxtasis bastante padre lo que se vivió a cargo de Indept y de su muy buena música que bueno en verdad es una de las bandas que va a la alza y que necesita de nuestro apoyo para que su música siga creciendo. Y sin lugar a dudas pues bueno honor a quien honor merece la verdad. La banda de Indept está conformada por grandes músicos muy buenos en lo que hacen. Tenemos a Nando Tobar en el bajo, Dan Wolfe en la batería, Luigi Ponce en la guitarra y la voz y el señor Fer Castro en la segunda guitarra. El año pasado la banda nos ofreció su primer material de estudio que lleva por nombre de Endless Pursuit. Un material que desafortunadamente no pudimos hablar de ese trabajo con anterioridad pero a grandes rasgos puedo decirles que es un material muy bien trabajado, muy bien ecualizado y pues con mucha técnica lo que nos ofreció Indept para ese muy muy buen Agu. En este 2020 la banda ha regresado con un pequeño EP del cual vamos a hablar el día de hoy que lleva por nombre In Editor. Este es un pequeño EP que salió el 12 de junio de este 2020, ya tuvimos la oportunidad de escucharlo y ya tenemos una opinión al respecto. ¿Qué nos ofrece Indept en este nuevo EP de nombre In Editor? Pues bueno, para empezar nos ofrece cuatro canciones y con una duración total de 20 minutos. 20 minutos que en verdad son muy bien trabajados, 20 minutos que en verdad están a la altura de lo que la banda propone y de su propuesta misma. Muy muy bien ecualizado también. Por la parte de la producción y por la parte de los instrumentos pues bueno, hay mucho que decir. Por la parte de la producción me encantó, está muy bien ecualizado el material, muy bien conjunto. Cada uno de los instrumentos escucha a la perfección. Por ahí a lo mejor note que el bajo está un poquito más abajo que los instrumentos, pero bueno, no es nada grave. Sin embargo, se alcanza a apreciar en toda su expresión y cada uno de los instrumentos pues suena a lo que es y te dan muy bien el golpe y el trancazo de lo que es el ramo del Progressive Technical Dead Metal. Muy bien por ese lado. Por la parte de los instrumentos, ¿qué podemos decir? Híjole, Indepth se ha caracterizado por ser una banda que le mete mucho jugo y mucho éxtasis a lo que viene siendo a la hora de la composición, sobre todo de la parte instrumental. Qué bonito suena Indepth. En verdad está muy apegado a estas bandas que ya están más que sólidas dentro del ramo. Podemos mencionar a Obscura, a Beyond Creation, a The Saint Passage, a The Faces, etc. Todas estas bandas que bueno, han traído como que un sonido virtuoso, progresivo. Pero Indepth ha sabido tomar como que lo bueno de este tipo de bandas y lo acopla muy bien a su música y tienen grandes referentes. Así es lo que trabaja Indepth, al menos desde mi perspectiva. Y lo hace de una forma bastante chida. Por la parte de la batería, la batería está ecualizada de una forma genial, en verdad. Tanto los blast beats, el trabajo de los platillos, el doble bombo, en verdad suena fantástico. Y si tienes unos muy buenos audífonos, lo vas a disfrutar bastante. Por la parte de las guitarras, muy buenos riffs. Son los de guitarra que son también muy, muy, muy padres, con unas escalas bastante chidas. Que en verdad lo vas a disfrutar bastante. Y el bajo, el bajo en verdad, el bajo tiene una presencia enorme, como bien lo dije. Tiene una presencia formidable en cada una de las canciones. Y de igual forma con mucha disonancia. Y con unas escalas rítmicas, armónicas, melódicas, bastante padres. Que en verdad te van a cautivar desde que empieces a escuchar este muy buen EP. Por la parte vocal del señor Luigi Ponce, en verdad, mis respetos. Es una voz muy buena para lo que trae In Depth, al menos desde mi perspectiva. Una voz groove, bastante fuerte, cavernosa. Muy buena, en verdad. Se acopla muy bien a lo que es In Depth y a lo que es el ramo en sí. Bien, bien por ese lado también. Como bien lo dije, el EP solamente cuenta con cuatro canciones. La primera es Contradictions, una muy buena canción. Contundente y disonante desde principio a fin. La segunda es In Editor, la homónima a este trabajo. Después por ahí siguen con Ghost. Y finalizan con una canción, pues más que curiosa. Una canción que es doble, podría decirse. Empiezan con Sirius y acaban con un cover de The Alan Person Project con Eye in the Sky. Qué buena canción, en verdad. Muy clásica y que en verdad me gusta mucho. Y es curioso, es interesante. Y en verdad, pues es fascinante lo que hizo In Depth con este covercito. Al menos desde mi punto de vista. Transformar esta canción clásica y meterla al ámbito del death metal progresivo y técnico. En verdad, pues es algo muy bueno de resaltar. Me gustó como suena, me gustó como está acoplada, ¿no? En verdad está muy, muy bien trabajada. Cabe resaltar que también tienen la colaboración del señor TTS, quien es el vocal de Here Comes the Kraken. Y bueno, aquí tienen la manguerra, ¿no? Como In Depth, Here Comes the Kraken, en este muy, muy buen cover. Al menos desde mi perspectiva, creo que le salió bastante chido. Conserva la esencia, conserva el feeling, conserva pues toda la melodía de lo que es la canción original. Pero con ese poder y esa potencia de lo que es el death metal técnico progresivo. Muy bien, en verdad. Les quedó muy padre y a mí, en lo personal, me gustó. Ya estamos en una faceta donde este tipo de bandas, que me da gusto en verdad. Que bandas se arriesguen a hacer covers de este estilo. Que son, a lo mejor, que tú piensas, no pueden quedar tan chidos. Pero, oh sorpresa, lo han hecho fascinante. Ya tenemos el caso de ahí de Behemoth con A Forest. Y en esta ocasión nos tocó escuchar a In Depth con Eye in the Sky de The Alan Person Project. En verdad, muy, 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 muy buen cover que se los recomiendo bastante. En conclusión, y para no hacer este video tan largo, en verdad deben de escuchar este nuevo EP de In Depth. Está muy bien trabajado, está muy bien hecho a mi perspectiva. Y si es que me lo preguntan, claro que sí. La banda yo creo que ha tenido una madurez instrumental considerable. Muy, muy, muy buena a comparación de su primer trabajo de Endless Perth. Que bueno, no es para nada malo. En verdad, también es una muy buena joya de lo que nos ofrece este ramo musical. Pero, si quiero ser un poquito severo, tengo que decirlo. Si noto una madurez musical por los chicos de Indepth, felicidades por eso. En verdad, me gusta que vayan progresando, que vayan sacándole más jugos a sus instrumentos. Y al menos en este EP, siento que se debrayaron más en la parte instrumental. Y nos ofrecieron como que un buffet más de sentimientos instrumentalmente hablando, vocalmente, etc. Es un trabajo que es completo, ¿no? Para hacer un EP está muy completo. Y solamente es una probadita de lo que nos tiene preparado Indepth. A lo mejor para su segundo full álbum. Que bueno, en lo personal, lo espero con muchas ansias. Y en verdad, quiero escuchar por completo un álbum nuevo de esta banda mexicana directa de Aguascalientes. Así que llegamos al final de esta reseña. Espero que les haya gustado. Yo de antemano les mando un saludo enorme a todos los chicos de Indepth. Que en verdad están haciendo un trabajo muy bueno. Necesitan de nuestro apoyo. Y hoy por hoy, creo que es una de las bandas que va representando muy bien el ambiente técnico progresivo en cuanto al death metal. Muy bien por ellos. Si te ha gustado este video, por favor, no tienes nada que hacer más que regalarme tu valioso like. Suscribirte a este canal. Únete a todas mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción. Y también activa la campana de notificaciones. Si quieres estar enterado cada vez que se suba reseña aquí en Meta Release, claramente debes de hacerlo. Por mi parte, ha sido todo. Fue un gusto, un orgasmo estar con ustedes aquí nuevamente. Ya extrañaba hacer videos después de algunos días de no grabar nada para ustedes. Pero bueno, aquí seguimos todavía sin despegar el dedo del renglón. Y espero que sea de su gusto. Por mi parte, ha sido todo. Cuídense mucho en verdad. Nos vemos próximamente en otra reseña, en otro videíto. Cuídense mucho, por favor. Nos estamos viendo. Bye. Chau. 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 Chau.